Quienes se suban a este abordaje poético-musical tendrán que ser cronopios de los versos, cronopios del naufragio. Entre cantos sumerios y fuerte viento, suena una voz antigua, como canto estelar, tan antigua como su nombre, en Eduana. Mi señora. Tú eres la guardiana de toda grandeza. Tu mano sostiene los siete poderes. Tú alzas los poderes del ser. Tú los has colgado sobre tus dedos. Tú has reunido los muchos poderes. Los has abrochado ahora, como collares sobre tu pecho. Soy la princesa Lunar Acadia, hija de Sargón. Fui la escritora más antigua de la historia. La única mujer entre los grandes autores de la literatura mesopotámica. Nombrada por mi padre como suma sacerdotisa de Naná, el dios luna sumerio, a quien mis versos y cantos están dirigidos por la fuerza y el poder que la luna y las estrellas influyen en mí. Soy en Eduana, y como un dragón he volado estas tierras sagradas en compañía de Inana, la mujer vestida de esplendor, a quien el cielo y la tierra aman. Señora de todas las esencias, luz plena, buena mujer vestida de esplendor, a quien el cielo y la tierra aman. Amiga del templo de Anne, tú llevas grandes ornamentos. Tú deseas la tiara de la alta sacerdotisa, cuyas manos sostienen las siete esencias. Oh, mi señora, guardiana de todas las grandes esencias, las has escogido y colgado de tu mano. Has reunido las esencias sagradas y las has puesto apretadas sobre tus pechos. Como un dragón has cubierto el suelo de veneno, como el trueno cuando ruge sobre la tierra. Árboles y plantas caen a tu paso, eres una inundación descendiendo desde una montaña. Oh, primaria, diosa lunar del cielo y de la tierra, tu fuego sopla alrededor y cae sobre nuestra nación. Señora montada sobre una bestia, Anne te da cualidades, órdenes sagradas, y tú decides. Tú estás en todos nuestros grandes ritos. ¿Quién puede entenderte? Como sacerdotisa, aprendí la astronomía y las matemáticas. Creamos observatorios dentro de templos sagrados para poder ver las estrellas y la luna. También hicimos de los primeros calendarios religiosos. El conocimiento era nuestro, me daba fuerza y sabiduría, poder que las mujeres necesitamos en estos días. En Eduana, poetiza Acadia, cuyo nombre significa Suma Sacerdotisa. Me cuentas que al nombrarte Suma Sacerdotisa de la diosa lunar Sumeria, se consideró un atrevimiento político en tu época, aunque esto cimentó el poder de tu reino sumerio. Fui exiliada por la lucha de poderes en mi pueblo. Fui expulsada. Y en ese exilio regresé como Suma Sacerdotisa. También escribí gran parte de mis versos. Fue en tu servicio que entré por primera vez en el templo sagrado. Yo, en Eduana, la más alta princesa, portaba el canasto ritual, cantaba tu alabanza. Ahora he sido arrojada al lugar de los leprosos. Llega el día y la luminosidad es oculta a mi alrededor. Sombras cubren la luz, la entapizan en tormentas de harina. Mi bella boca solo conoce la confusión. Aún mi sexo es ceniza. La sacerdotisa está vestida en hermosas túnicas, en femenina belleza. Como en la luz de la ascendente luna, los dioses han aparecido en sus legítimos lugares. El umbral del cielo exclama, salve. Alabanza a la destructora dotada de poder. A mi señora envuelta en belleza. Alabanza a Inanna. ¿Quién puede domar tu furibundo corazón? Ningún dios menor. Tu malevolente corazón está más allá de la templanza. Señora, tú cedas los reinos de la bestia. Tú nos haces felices. Tu furia está más allá de la templanza. Oh, hija mayor de Suen. ¿Quién te ha negado alguna vez reverencia, señora suprema, sobre la tierra? En Eduana. Como mujer inventaste la escritura en tu reino, ahora llamado Irak. Fuiste la primera mujer que firmó su palabra. Dictaste leyes. Fuiste astrónoma, sabia en estrellas. Celebraste la dicha de escribir como una fiesta. Como parir, dar nacimiento, concebir el mundo. Larga vida a tu historia, a tu presencia y caminar por este mundo. Tu sabiduría impresa está en quien te lee, en quienes te conocen. Gracias, Lili Cruz, por nombrar los versos, la memoria escrita. Gracias, Malintzen Reyes, por enunciar a En Eduana. Cronopios es una producción para la revista cultural En Eduana. Gracias, Malintzen Reyes.